Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo dos excelentes aplicaciones para crear video collage Son dos aplicaciones que las pueden descargar totalmente gratis para cualquier móvil Android Se los voy a dejar en la descripción del video para que tengan el enlace directo a Google Play Estas dos aplicaciones nos permiten combinar tanto videos como fotografías que tengamos en nuestra galería Para crear un video collage y luego compartirlo en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social Además de que podemos añadir música, podemos añadir también algunos adhesivos, texto y personalizar al máximo todos estos video collage Vamos a ver entonces como funciona cada una de estas aplicaciones La primera aplicación se llama video collage como su nombre lo indica y están viendo aquí en pantalla Les recomiendo que vayan directamente al enlace porque hay muchas aplicaciones que se llaman igual Y hay unas que no funcionan tan bien como esta Cuando iniciamos la aplicación tenemos aquí esto de acá arriba es publicidad En la parte inferior tenemos seis opciones El collage que es para combinar videos y fotografías Tenemos una cámara también para tomar fotos directamente desde esta aplicación También tenemos un pequeño editor donde podemos primero editar las fotografías con algunos retoques, adhesivos, filtros Para luego combinarlas con el video collage También tenemos los collage que son como los clásicos que hemos visto en diferentes aplicaciones Aquí tenemos acceso a la galería y otra aplicación Vamos a seleccionar la primera opción que es la que nos interesa Cuando ingresamos a esta aplicación seleccionamos aquí el tipo de collage que ustedes quieran Hay muchos dependiendo pues la cantidad de videos y fotografías que quieran agregar Yo voy a colocar este bien sencillo para hacer la prueba Aquí tenemos dos opciones simplemente pulsamos en el primer recuadro donde está o donde queremos añadir la foto o el video Y aquí nos dice foto o video Vamos a darle aquí en video por ejemplo Y nos muestra todos los videos que tenemos descargado en nuestro dispositivo Voy a seleccionar por ejemplo este que está acá Luego pulso en este de acá abajo y selecciono que quiero una foto Vamos a seleccionar cualquier foto por ejemplo esta Y podemos ajustarla como nosotros queramos Adicionalmente podemos cambiar lo que es el fondo de este collage Aquí está donde dice background color Seleccionamos cada uno de los tonos por ejemplo ese está bien Aquí tenemos la opción de añadir música directamente de nuestro dispositivo móvil Nos vemos aquí a esa sección que dice audio Y de esa manera nos mostrará todas las canciones que tenemos en nuestro dispositivo También podemos añadir texto Por ejemplo voy a agregar este texto Y le voy a cambiar aquí están los diferentes tipos de fuente que hay Hay una gran cantidad Y acá podemos lo que es cambiar el color Si queremos también podemos cambiar el contorno y darle un estilo Y si no pulsamos aquí en random para que nos agreguen diferentes estilos Por ejemplo que queremos ese entonces le damos aquí en este chulito Ahora para ponerla más pequeña entonces pulsamos aquí en este botón de acá Y ya lo podemos poner un poco más pequeño Y también podemos lo que es agregar adhesivos Aquí están toda la lista Están organizados por categorías Por ejemplo voy a agregar Este que está aquí Lo selecciono Y ahí está Y lo vamos a poner por aquí Aquí en la parte inferior seleccionamos el intervalo de tiempo Donde va a aparecer y donde va a desaparecer del video Lo mismo para el texto podemos personalizarlo Y listo de esta manera ya tenemos el video Cuando terminemos le damos acá en este chulo de arriba Para que empiece a renderizar el video Vamos a esperar un momento para mostrarles este ejemplo Ahí ya terminó de renderizar Ahora si queremos podemos editarlo con esas aplicaciones que están acá arriba Y podemos compartirlo con las diferentes redes sociales Vamos a darle play Ahí ya está reproduciéndose el video En la parte inferior está la fotografía Y ven que apareció lo que fue la muñequita Y el texto que había insertado La siguiente aplicación es esta que está aquí Se llama Play Play Box Aquí tenemos los diferentes estilos para crear el video collage Vamos a seleccionar uno más grande Por ejemplo este que está aquí En la parte inferior puedo seleccionar Que tamaño va a tener Tenemos uno por uno para lo que es más o menos los videos en Instagram Tenemos este de acá para pantallas ya un poco más anchas Y este de 3x4 que sería por ejemplo para Facebook o para Pinterest Por ejemplo voy a seleccionar el primero, el clásico Y seleccionamos el estilo Ahora en la parte inferior empezamos a seleccionar el estilo Aquí podemos cambiar el grosor que tendrá el borde Así como también si será un poco más redondo O si será totalmente cuadrado Y en la parte inferior seleccionamos el color de fondo de este video collage Vamos a dejarlo ahí Y ahora vamos a empezar a añadir cada uno de los fotos y videos Por ejemplo selecciono esta parte Y vamos acá arriba donde está la camarita y está el icono de video En este caso voy a seleccionar un video Aquí me muestra directamente los que tengo en la galería Este que está aquí Selecciono si va a ser de 15 segundos o un minuto como máximo Estos intervalos son relacionados con Instagram Que solamente permite hasta un minuto Y lo mismo vamos a hacer con los otros recuadros Por ejemplo vamos a seleccionar una fotografía Aquí ya he agregado los dos videos y dos fotografías En la parte de ajustes podemos disminuir individualmente el volumen de cada uno de los videos Y si queremos podemos añadir una música de fondo Para eso pulsamos aquí en mi música y agregamos un audio Le vamos a dar aquí en usar Y además de eso podemos establecer el volumen que tendrá ese audio de fondo Y para poder hacer como una especie de combinación Le damos hacia atrás Y listo ya quedó Ahora cuando ya queramos ver como una previsualización Le damos aquí en este botón que está aquí en el centro Que dice Prever Y eso es todo amigos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su me gusta Y por supuesto suscribirse para recibir más talks de aplicaciones y juegos Hasta pronto Chau Chau